Desde el remake del 2009, no volvimos a ver a nuestro enmascarado en alguna película, pero muchos fans de la saga hicieron sus propios largometrajes. En este caso reseñaremos, que para mi es el mejor fanfilm de viernes 13, esta se titula, Never High Call on, estrenada en el 2017. Fue dirigido y escrito por, Vicente Disante, la trama nos cuenta, que las habilidades de supervivencia de un excursionista, se ponen a prueba, cuando se topa con los restos de un antiguo campamento abandonado, y descubre sus largos, y oscuros secretos. Bueno la idea de tener a un solo protagonista, es una buena idea, ya que este es como una especie de youtuber que graba sus viajes, actualizando el film, al menos es mejor que, los típicos adolescentes cachondos, y torpes, que hemos visto a lo largo de las 12 películas. Tiene una duración de 50 minutos, así que va al grano, sin usar rellenos, es un gran homenaje de la franquicia, y si bien no es una historia original, tiene un excelente desarrollo, que lo hace muy interesante y disfrutable, a la vez, hablando de, Jason Voorhees, pues no se queda atrás, ya que está más intimidante que, o ver Jason, y lo que si muchos fans agradecen es, la aparición de, Tommy Jarvis, uno de los protagonistas más queridos de la saga, apareciendo desde la cuarta película, hasta la sexta, y es interpretado por, Tom Matheus, que seguros lo recordarán por hacer de, Freddy en el regreso de los muertos vivientes, y el Tommy Jarvis de, Viernes 13 parte 6. Never High Callon, retoma la fórmula clásica del cine slasher, aunque altera algunos elementos, para demostrar que aún queda vida en el arcaico concepto del asesino enmascarado. Y, bueno, no hay mejor representante que Jason Voorhees, quizás el más famoso asesino de todos los tiempos, no estoy diciendo que sea el mejor, simplemente el más identificable con el subgénero. Bueno, diría que no es tanto una digna película de la franquicia, pero su fresco enfoque y experta narrativa la convierten en un válido complemento de la saga. Y, como Jason sigue atrapado en disputas legales, probablemente pasarán algunos años antes de que tengamos una nueva cinta oficial, ya sea otro remake, o reboot. Espero que te haya gustado el video, puedes apoyarme con tu like, compartiéndolo con tus amigos, y no olvides suscribirte al canal. Por cierto dale un me gusta a la página de Facebook, y también seguirme en Instagram, o en Twitter, claro si deseas hacerlo, gracias por tu atención, nos veremos hasta la próxima.